Se mencionó que Merlano Manzaneda, junto a su padre, constituyeron en el año 2019 una sociedad a fin de ser utilizada como fachada para ocultar bienes de propiedad de la condenada excongresista Merlano Rebolledo, con la finalidad de desaparecerlos de su haber y que las autoridades perdieran el rastro de los mismos. Paso así, su señoría, a relatar los hechos jurídicamente relevantes que darán lugar a la formulación de imputación. Esto, conforme a los parámetros establecidos en las sentencias 44.599 del 8 de marzo de 2017, 52.507 del 11 de diciembre de 2018 y 51.007 de junio de 2019 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Aida Victoria Merlano Manzaneda, mediante documento privado, constituyó la Sociedad por Acciones Simplificadas el 28 de febrero de 2019, sociedad inscrita ante la Cámara de Comercio de Barranquilla el 8 de marzo de 2019, con un capital autorizado de 2.200 millones de pesos, un capital suscrito de 2.200 millones y un capital pagado de 484 millones de pesos. La empresa, conforme a los parámetros de la ley 1780 de 2016, fue constituida como pequeña empresa joven. Dentro de los estatutos de la sociedad, su señoría, quedó establecido que su objeto social consistía en, abro comillas, la explotación de la ingeniería, arquitectura y el urbanismo, diseño y ejecución de todo tipo de obras relacionadas con la ingeniería civil, eléctrica y mecánica en todas sus formas, así como obras hidráulicas y operación de acueductos, alcantarillado, aseo y alumbrado público, entre otros. Madre, la ex senadora Aida Merlano Rebolledo, transfiriera manera de donación nueve bienes inmuebles avaluados en más de 2.900 millones de pesos, a fin de ocultarlos, inmuebles que con posterioridad fueron sometidos a un proceso de extinción de dominio para el año 2020. Por lo que es dable advertir que la compañía en cabeza suya logró ocultar de la vista del Estado colombiano los inmuebles propiedad de su madre durante algo más de un año. Es así, su señoría, que se hace necesario establecer que estamos frente a una actividad de constituir una persona jurídica y su posterior utilización para lo que la doctrina penal ha dado en llamar reciclaje, su señoría, o más bien ocultamiento de bienes, haciendo una aclaración. Y es que la particularidad de este tipo de estructuras o entramados societarios incluye dentro de sus actividades algunas de carácter ilícito, advirtiendo que esta finalidad no tiene por qué constituir el objeto único ni mucho menos exclusivo de la sociedad y que las actividades de enriquecimiento ilícito de particulares en este caso pueden estar y de hecho están mezcladas con algunas actividades de carácter lícito desarrolladas por la empresa. 29. Inciso primero de la obra penal de 2000 a título de dolo con base en lo normado en el artículo 22 del estatuto penal del delito de enriquecimiento ilícito de particulares en cuantía de 3.218.908.800 millones de pesos. Tipo penal descrito en el artículo 327 del estatuto represor patrio de 2000 y que establece artículo 327 enriquecimiento ilícito de particulares el que de manera directa por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá por esa sola conducta en prisión de 6 a 10 años hoy 96 a 180 meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así conforme a las circunstancias en las cuales se dio el traspaso apresurado de estos nueve bienes inmuebles y a la consecuente creación de una compañía destinada exclusivamente para tales fines es posible establecer el carácter delictivo de tal actuación y encuadrarla dentro del tipo penal de enriquecimiento ilícito de particular a favor de terceros. Signado en la escritura pública suman en total dos mil novecientos setenta y seis millones novecientos ocho mil ochocientos millones de pesos y es que este acto civil de donación a su señoría no tendría nada de raro si no es por el gran número de acontecimientos que lo rodearon entre ellos encontramos la condena de la ex senadora Merlano Rebolledo proferida en su contra por la corte suprema de justicia en septiembre de 2019 en el marco de actos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir. Y es que quedó demostrado que la condenada Merlano Rebolledo tenía organizada una estructura a su señoría dedicada a la corrupción electoral encabezada por ella misma. Del mismo modo se pudo establecer en el transcurso de la investigación que por lo menos desde el año dos mil cinco había hecho parte de una empresa criminal electoral de donde se colige razonablemente señor juez que la condenada ex senadora adquirió los bienes donados a la sociedad en desarrollo de actividades ilícitas o mejor adquiridos en desarrollo de actividades ilícitas. Además que los mezcló con bienes de origen lícito y que la sociedad fue creada por Merlano Manzaneda única y exclusivamente para la recepción de dichos bienes y así ocultarlos o distraerlos de la vista del Estado y de la justicia colombiana.